Es Ortsis Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Se va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí De aquí pa' dónde Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi corazón Ay, mi corazón está sufriendo Ay, por un poquito de tu amor Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi corazón Mira cómo estoy muriendo Cómo estoy sufriendo Pero ya se acabó Ay, se van muriendo mis caricias Se va muriendo mi calor Es que tú no entiendes mamita Se va muriendo mi corazón Se va muriendo mi corazón Que se va muriendo mi corazón Y poder mi corazón No me necesito Y no me necesito Mira lo que faltó ично